El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz El Cielo de la Paz Ya veis amigos Comiendo en esta cara a Wicke Un poco para sola, ya me dio caliente Comiendo en su mundo y amigos Ahora bien Voy a ir viajando por Vistas rápidas Porque Quiero llegar a un lado más tarde Estoy ya muy cansado Voy a ir a la Paz El Cielo de la Paz Me he pasado, yo tengo unos sitios malos Estuvios dureros Y un poquito escurros Voy a ir a la Paz Por ahora voy 110, 120, 100 Luchando el Cielo de la Paz En el Cielo de la Paz En el Cielo de la Paz Voy a ir a la Paz Espero ponernos algo en los videos Y algo en el Cielo de la Paz He hecho un pleno terapeuta Porque he hecho una espalda Hecha mucho Hace años, 20 años Y ya me duele el chico El cuello de todo cerca más que el Cielo La verdad que me da buena suerte Me han sido muy concentrados Mucha arena He estado con las luvas Ríos secos, piedras He hecho derecho de todo Y la verdad que me estoy inspirando Y la verdad que me estoy inspirando Que es lo que me gusta Me estoy metiendo un pulpo en un bar Hay una paragrafía En serio, no me voy a ayudar a las luvas Y eso es lo que hay A ver si Como va a dejarlo Que es lo que va acá Porque mañana El caer Ha habido el corredor Pero El corredor El corredor El corredor El corredor El corredor Gracias por ver el video.